Hola hola amigas y amigos de este tu canal aprendiendo a cocinar como mamá el canal con el corazón de mamita hoy prepararemos las tan esperadas humitas con queso y al estilo amazonas veremos lo fácil que son de preparar y sobre todo que son tan deliciosas vamos a hacer un agradecimiento muy especial a mis queridas primas rosita y gina por la gentileza y participación en este vídeo hecho con mucho cariño para todos ustedes vamos a ver los ingredientes y a prepararlos también y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.